Una viuda se quería volver a casar y entonces puso tres condiciones, que no le pegaran, que no lo abandonaran y pues que tuviera un monstruote, ¿no? Y entonces tocan el timbre y entonces la viuda abre y entonces le dijo, ay, no me digas que tú tienes todos los requisitos. Dice, pues mire, no le puedo pegar porque no tengo brazos. No la puedo abandonar, pues porque no tengo piernas. Dice, y de aquelito, dice, ¿con qué cree que toqué la puerta? Imagínate.